De ahí, son amores, haces tu brazo, dos así, ha, ha, así, mira, son amores, ha, ha, amores, y cuando, mira, son amores, ha, ha, amores que matan, y mira, haces, cuando dicen matan, haces así, y de ahí sacas tu, tu acá tu pistola, y haces, pum, 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 haces, pero bajando así, pum, 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 así, ve, cuando haces así, haces, pum, 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 haces, pum, 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 haces, pum, 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 así haces, ese es el, bueno, ese es este, cuando dice, son, así, son amores, son amores, pum, pum, amores que matan, pum, 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 ya, y de ahí dice, amores que ríen, amores que, amores que amaren.